Tú sabes que Maía es una de las cantantes colombianas más emblemáticas de la industria musical y está feliz con su nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción Tropical con Esta Noche Hay Fiesta, compuesta en colaboración con Jorge Luis Piloto. Adicional a esto, la barra altillera estrenó junto a Kevin Flores. Tú que traes el segundo sencillo de su más reciente disco y en el que resalta el orgullo del Caribe colombiano. Estuvimos con ella desde Bogotá y esto fue lo que nos contó. Bueno, realmente nosotros estábamos en Medellín, el día anterior habíamos tenido un video, un concierto y los nominados los daban como a las 10 de la mañana del 21 y realmente yo caí profunda, me levanté y yo sí veía como movimiento y había gente que me decía felicitaciones y yo pensaba que era por el video, ¿verdad? Y yo, gracias, gracias, gracias. Cuando yo hablo con mi papá me dice felicidades, Mónica Andrés, Mónica Andrés es mi nombre real, estás nominada de yo como así, sí, como mejor canción, como mejor canción tropical del año. Y yo dije, no, yo tengo que hablar con Jorge Luis Piloto ya y me dijo Jorge Luis, yo ya sabía, María, súper gracias, qué bonito porque esta es una nominación muy especial porque es el junte de un intérprete creando el sonido que quería el compositor para que la canción fuera lo que él quería. Y gracias a eso, pues yo creo que esa mella fue que fuimos nominados. No, no fue lindo, ¿sabes? Y grababa una canción que, como la había dicho, una canción que tiene una letra súper bacana, yo te, ella me habla, yo le respondo, ella me responde y yo le, y así sucesivamente una letra muy bacana. Que compusimos entre los dos. La compusimos, ella habla de que no se va a dejar echar cuento de nadie, de un man, o de un muchacho que venga nuevo a estar echándole, de pronto ella piensa que todo es mentira. Yo le digo, no, mi reina, yo te quiero, pero espérate, yo te voy a enseñar. ¡Eso! ¡Felicitaciones a Mónica Andrea! Hasta ahora sé que se llama Mónica Andrea, toda la vida la hemos conocido como Maía. Qué bueno que al regresar a la escena musical la reciba la Academia de la Música con este reconocimiento. El simple hecho de estar nominado, como dicen todos los que están nominados, ya es un reconocimiento, le da mucha más proyección internacional al trabajo de Maía, que ahora nos está sorprendiendo y nos está poniendo a bailar con su último éxito, con Kevin Flores, que es un poco de champeta, que es esa música del Caribe colombiano tan movida. Además que es bastante movida y nos llena de alegría a todos con su buena música, así que felicitaciones, muy merecido esa nominación al Grammy. Esperemos que te alces con ese gramófono y le llenes a Colombia ese corazón de orgullo. Y recuerden que días, meses antes, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Maía en el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Obviamente compartió toda su información, toda su emoción de regresar a la escena musical colombiana, explorando los ritmos de su tierra, del Caribe colombiano, que es lo que ella tanto ha querido resaltar. Y por supuesto, esperamos verla María de los Ángeles en Los Ángeles. Ahí vamos a estar. En la premiación. Entrendiando va a estar desde Los Ángeles, desde Las Vegas, perdón. Desde Las Vegas. Las Vegas trayendo toda la información de los Grammy. Esperemos que nos encontremos a Maía para ver que nos diga todo ese nerviosismo que va a presenciar antes de esa premiación. Esperemos que se gane ese Grammy y se traiga el gramófono para Colombia. Bastante competitiva va a estar esta gala de los... Y está compitiendo con bastantes duros. Va a estar bien dura, pero... Maía no va a tener nada fácil, pero estoy segura que tu calidad como artista te va a ser acreedora de muchísimas nominaciones. Y si por lo menos no gana, vuelve a estar en la escena musical internacional, que eso es lo más importante. ¡Gracias!